Música En Machalí el frío no fue impedimento para que las autoridades regionales y argentinas se reunieran en el cuarto comité de integración Las Leñas con el fin de analizar los adelantos que ha tenido el proyecto que unirá la provincia de Mendoza con la sexta región. Hemos estado trabajando estos años desde el cuarto comité de integración del paso Las Leñas que lo que pretende es que desde ya pensemos que cosas en común podemos desarrollar para hacer crecer nuestra región y nuestras provincias hermanadas y que concluye con una obra de infraestructura de la envergadura que se necesita como son los caminos, todo lo que es vialidad y la construcción del túnel. Una iniciativa de gran importancia a nivel nacional y regional de que permitirá el tránsito de visitantes durante todo el año. En el caso de la región es fundamental, en el caso del país también pasa a ser importante el único paso en la zona central que va a estar abierto los 365 días del año eso permite una fluidez de tránsito. Te va a servir porque ahora están cortados todos los pasos, digamos. Un túnel de baja altura hace que haya un tránsito permanente de 24 horas hace que los camiones no tengan tanto costo por subir hasta 4.000 y pico metros acá hay más de 2.000 metros. El paso internacional Las Leñas no solo traerá avances en materia vial sino que se espera que logre difundir la cultura de ambos países. Nosotros sabemos que este es un proyecto, un importantísimo proyecto de infraestructura pero nosotros como países, como sociedades, debemos darle también un ímpetu en cuanto a la relación y a la riqueza cultural y educativa de cada uno de los países. Y lo otro importante son los intercambios que quieren hacer de educación pero en casa de familia, que eso se perdió, siempre lo hacíamos con encuentros deportivos donde se alojaban en casa de familia, no solamente para abaratar los costos sino para ver la vida de ellos, las costumbres, las tradiciones, sus comidas y toda su forma de vivir en cada uno de los países. Las autoridades de ambos lados de la cordillera concuerdan en lo beneficioso que será para las naciones este anhelado paso fronterizo. Las Leñas es uno de aquellos pasos prioritarios, relevantes donde las posibilidades de poder concretarlo, lo decía el Ministro de la República ayer, son ciertas y en consecuencia podría ser uno de los ejes estructurantes de los vínculos entre el Placífico y el Atlántico. Por lo tanto, puede que aquí estemos en presencia de aquel paso que en el futuro articule buena parte del comercio bioceánico y con el Asia Pacífico que es lo que Chile aspira a concretar. Lo que me parece que es fundamental para que todo este gran crecimiento que se necesita desarrollar y toda esta producción agrícola y todo este intercambio general de mercadería entre ambos países lo va a permitir un desarrollo, creo que exponencial de ambas localidades para nosotros. Un ancestral sueño que espera luz verde para concretarse y transformarse en el corredor bioceánico que permitirá la integración física, económica y social de la región de Ujilin con las provincias de Mendoza y San Luis de Argentina.